Música Un placer tenerte en el primer encuentro cinesa Ah, ¿es el primero? Es el primero Ah, que sí, me hacía mucha ilusión, de verdad Y a mí me hacía mucha ilusión porque a lo largo de mi infancia también has sido un personaje que me llama mucho la atención Y ya te digo, de verdad, es que es un placer tenerte aquí Me encanta esto de tener una sala para nosotros, para unas pocas personas Bueno, no estamos solos, muy poquita, una sala reducida Exactamente, pero es que la sala es gigante Es gigante, es una pasada Es maravillosa Es una pasada Me llamó la atención mucho que elegiste esta película, que vamos a ver, la de Ha nacido una estrella Sí ¿Por qué esta película y no otra? Bueno, primero porque no la he visto Imagino, bueno Y quiero que esto sea de verdad, ver la peli contigo, disfrutarla y luego comentarla si hace falta Bueno, porque creo que es una peli que me han hablado tan bien de ella Yo a través de redes, todos los comentarios que he visto han sido buenos Sí, sí, yo también, a mí me encanta además como actor Y le dije a que creo que es una artista de estas maravillosas, pues como lo fue madura en su día Que lo mismo es una estrella del rock and roll Que te gana un Oscar o te gana un globo de oro con una serie de televisión Yo creo que son dos cracks, dos fenómenos delante de una cámara Y que nos van a regalar un montón de emociones y tengo muchas ganas de verla Pues vamos a empezar a verla, ¿no? Vamos a ver si nace la estrella Pajita puesta, tienes ahí también la chocolatina, la bebida Todo preparado Pues nada, pues ponte cómodo y a disfrutar Vamos ahí Vamos ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí ¿Tú compones? No canto mis canciones ¿Y eso? Oye ¿Qué? Solo quería volver a verte Vamos a cantar esa canción que me gusta ¿Cómo la has pasado? Muy bien He disfrutado muchísimo, es una película que no sabía de qué iba Solo sabía que estaba Bradley Cooper y Lady Gaga y que había algo de música por medio Pero no sabía que era Rock and roll y cine Y encima es rock and roll que me gusta mucho Porque las referencias a otras bandas que hacen Y donde está inspirado la banda de Bradley Cooper Es puro rock and roll sureño y me encanta americano Lo que hay de entrar de los conciertos Lo que hay detrás de la vida de un artista que mucha gente se lo puede llegar a imaginar Se comentan cosas, pero al final Ahí sí que salen imágenes A lo mejor no reales Porque es para la película A mí me ha parecido que lo que sale puede ser muy real O sea, no se ven grandes fiestas No, se ven reuniones después de un concierto Se ve, pues cómo se lo pasa a la gente después de un estadio lleno de gente Cómo te vas solo en un coche Todo esto en una historia de amor preciosa y de rock and roll Sí, sí, yo realmente tampoco me la imaginaba tan romántica en el fondo Es amor, es puro amor No hay otra cosa en esta película que no sea amor Lo que se ve muy claro es la subida Desde estar cantando en un pub, en un garito A llenar estadios Esa palabra se llama éxito ¿Qué tanto por ciento hay de suerte dentro del éxito? ¿Y qué tanto por ciento hay de esfuerzo y de trabajo? Según Porque si la suerte te cae como un meteorito de la noche a la mañana Pues la suerte ha provocado que triunfes en la vida Para mí, y la película creo que lo que te dice El triunfo no es tanto llenar un estadio Lo que te dice que el triunfo es encontrar quién eres tú Y saber lo que quieres contar Lo que hay en un momento de la película se dice Se dice, tienes que contar algo, cuéntalo Y no te preguntes por qué la gente te sigue Por qué la gente te canta sus canciones No te comas la cabeza y cuenta lo que tengas que contar Ese es el éxito, que la gente te oiga Por tanto es buscar la felicidad Claro Sea en lo que sea Claro Yo creo que la felicidad está listo Es tópico de estar en las pequeñas cosas Que muchas veces se nos olvidan Por eso cuando más pequeño nos sentimos Es cuando empezamos a disfrutar del viento en la cara Empezamos a disfrutar de un amanecer Y empezamos a disfrutar de que los dos, tres o cuatro amigos Que tienes de verdad, los sigues teniendo Esa es la felicidad al fin y al cabo Hablando ya de ti Y también vamos a hablar de películas Que este año también me tienes que contar algo Sí Has trabajado musical Has trabajado haciendo series Has trabajado haciendo películas Bueno, un montón de... Has tocado un montón de palos Por suerte ¿Cuál te queda por tocar? ¿Qué me queda por tocar? Como dice la película, mejor no te lo digo Madre mía Bueno, me lo dice sin micro después Creo que lo que yo quiero es que lo que haga Ir haciéndolo cada vez mejor Si de repente solo hago teatro, solo hago cine, solo hago televisión Pues que lo que haga, lo haga muy bien En el programa tu cara me suena Yo te digo que soy súper fan de las actuaciones Pero más allá de la capacidad de entretener que tenías Y sobre todo de hacer disfrutar a quien estaba Al otro lado de la televisión No todos lo consiguen Muchas gracias Muchas gracias ¿Hay alguna anécdota que tengas ahí Que o no hayas contado Que lo hayas contado Pero que recuerdes con cariño Y sobre todo que sea una anécdota simpática? ¿De tu cara me suena? Pues cuando yo... A mí me daba mucho corte hacer el cambio de sexo Me daba mucho respeto Porque me daba... Claro, te exponen mucho al público En tu cara me suena Muchísima gente viéndote Encima en nuestra edición Que hacíamos una media de 24 de Shares Que esos son como 4 millones de espectadores Una barbaridad Entonces, claro Salir ahí Y que te vean Haciendo el mamarracho Pues te echa para atrás ¿Qué pasa? Que tu cara me suena a la suerte Es que nunca haces el mamarracho Es un programa que Te cuida tanto Y que tú Profesionalizas tanto Que acaban siendo trabajo muy interesante Lo que hace Entonces El cambio de sexo Me daba un poco de miedo Y digo Madre mía ¿Cómo cojo chino yo ahora esta? Que me ha salido aquí En el... ¿Cómo se llama? Y encima La tenías delante La tenías delante Claro Entonces digo Bueno, vamos a jugar con esto Digo Me provoca más reto Tener a chino adelante Que no tenerla Porque así la miro directamente Y sé lo que hago Pues la anécdota de esto que te cuento Es que de todas las actuaciones La que creo que más disfruté fue esa Yo quiero hacer las cosas muy bien hechas Y sabía que al fin y al cabo No me iba a salir bien Porque cuando yo salí ahí de maquillaje Era como una tía abuela mía Mayor Venida arriba en una boda Puesta de champán Cantando por chenoa Si te fijas Y era difícil parecido Pero me reí tanto Me lo pasé tan bien Que esa la tengo muchísimo cariño Y es curioso que fuera la que más miedo tenía No todos los personajes Que habrás hecho en películas En series y tal Sean personajes Pues eso O simpáticos Habrá otros personajes Pues un poco más serios O lo que sea Pero uno de los que más ha marcado Es el personaje que hiciste En Aida Con el Barajas ¿Hasta qué punto te llegaste a cansar? Si es que te llegaste a cansar de él Que va No, no te cansas Del personaje Y menos un personaje Que te ha catapultado Y que ha provocado El origen de mi camino como actor En tema de popularidad Luego tienes que hacer un trabajo intensivo De convencer al público De que ese personaje que tanto les gustó Es porque hay un actor detrás O una actriz detrás Que hizo un buen trabajo Y este año Dentro de poquito No sé cuándo lanzáis la siguiente película El año de la plaga De la plaga El año de la plaga Que se estrena ahora Se ha estrenado en Sitges En el Festival de Sitges Que ha ido muy bien Y no pude ir Justo estaba con función de teatro Aquí tenéis vuestra casa Y todo lo que necesitéis Me encantaría verla aquí Aquí Pero además aquí En este asiento Sería brutal Sería brutal Aparte de la peli El elenco brutal Este Ivan Masaguer Que es muy amigo mío Está Silvia Abril también Hay un montón También soy súper fan de Silvia Abril Sí, sí, brutal Bueno, que no todo iba a ser serio No todo iba a ser A lo mejor Algo de llantos por detrás Te he traído un juego Ajá Que te voy a poner un poco a prueba Vamos a ver Vamos a ver Yo te voy a hacer preguntas absurdas ¿Vale? Hasta ahora todo correcto Todo tranquilo Y además Te voy a decir Que en la respuesta Que tú me des Tienes que incluir El personaje que yo te diga Si Superman es tan inteligente ¿Por qué he llevado los calzoncillos Fuera el pantalón? Vale Y No, vale, no Me tienes que decirlo Con Te lo voy a poner un poco complicado ¿Vale? Jorge Javier Vaz Pues mira Te voy a ser muy sincero Tú das por hecho De que lo normal Es llevarlo por dentro Y lo inteligente ¿No? ¿No? Pues es que yo creo que no Yo creo que Superman es inteligente Porque lo lleva por fuera ¿Por qué? Porque cuando te pones el calzoncillo Por fuera Se ve el calzoncillo Y se ve el pantalón Claro ¿Ves que para qué te lo escondes? Claro No Entonces se ve todo Las texturas se ven Es como Jorge Javier Vázquez Que cuando él habla Se ve todo Se ve lo que dice Pero también lo que no quiere decir Todo se ve Todo Es alguien muy Muy transparente Eso es Vamos con la siguiente Vale El personaje Sí Te doy a elegir O Daddy Yankee Vale O Bad Bunny Muy bien ¿Vale? ¿Por qué el pato Donald Cuando sale de bañarse Tiene toallas Y nunca usa pantalón? Pues mira Claro Tú piensa que ¿Cómo te uno esto, tío? Porque Bad Daddy Hace trap, ¿no? Bad Daddy no Bad Bunny O Daddy Yankee Eso Bad Yo tengo un puni en la cabeza Todavía ¿Cómo es Bad? Bad qué? Por detrás se están riendo Ya, ya Porque a ver Te voy a decir una cosa ¿Sabes que el chico este El Bad Bunny este Como se llama Me siguió en Twitter? ¿En serio? Sí Yo flipé Me saltó la alarma Y digo Ostras ¿Este quién es? No lo conocía Lo reconozco Miro y veo que es un tío Que tiene Hostia Seguidores No sé cuántos Digo ¿Este quién es? Eres media Vamos Eres la envidia media España Pues ya no me sigue Duro poco Pues ya no me sigue Tío Pues mira No lo sé Yo creo que como Como el Bad Bunny este Hace trap Pues lo mismo que Se pone un trap Para taparse Has estado bien Superas la prueba Bueno ha estado bien Ha estado bien Lo defiendes a muerte Quiero que también me comentes Un poco sobre el teatro Que estás haciendo En la obra de teatro Smoking room Cuéntame De qué va Por dónde estáis De gira ¿Qué actores tenéis? La función Somos seis actores en escena Te voy a decir los nombres A ver si no me quedo en blanco Second de la Rosa Pepe Ocio Carlos Chamarro Nico Romero Felipe Vélez Y Canco Rodríguez Estamos todos Bien Estamos De modo que es una película Que creo que es del 2002 O así Trata simplemente Una persona Que quiere solicitar En su empresa Una sala para fumar Bueno no tiene que salir A la calle Y fumarse un cigarrillo Porque en invierno Hace frío Entonces la película Lo que habla es De si esto es Puede ser un pulso A los jefes Si a la directiva O si simplemente es Una persona pidiendo Una sala para fumar La ubicación El debate Un poco Sí Este es el debate Pues de repente Empiezan a surgir problemas Y esta persona Pide apoyo Y el miedo El miedo A tener problemas En la empresa Hace que no firmes El derecho Como trabajador Exige que puedes firmar Bueno Es muy interesante La obra Porque va más allá Simplemente De solicitar Una sala para fumar En principio Estamos hasta final De diciembre Y ahí acaba la gira Pero ojalá A mí me encantaría Que hubiese muchas más funciones Y ya por último Llega el momento Un poco más complicado Hemos hablado de cuerpo de élite Tocándolo o así Pero porque viene ahora Ah mira Bien ahora Muy bien A través de Instagram Hemos lanzado un concurso Para Bueno Para que nos enviéis Las preguntas Que le queréis hacer a Canco Ya sabes que El público es más El público soberano Sí, sí, sí Pero Pero te las ponen Un poco más difícil algunas A ver Madre mía Pero Te voy a dar Un minuto De cronómetro ¿De dónde surgió el nombre El Barajas? Ni puta idea Los guionistas ¿Harás más musicales? Ojalá que sí Espero que sí ¿Te han ofrecido hacer O trabajar películas En el extranjero? No Me encantaría además ¿Qué personaje Te ha ayudado más A saber quién eres Y qué te gusta más hacer? Uf Qué pregunta más rara Creo que Uno de los personajes Esperando a Godot Me hizo pensar Muchísimas cosas En mi vida Es una obra maravillosa De Beckett Que os recomiendo Que leáis todos ¿Eres feliz? Borrachas Ahora mismo sí Bueno Bien Pero lo tengo casi En el olvido ¿Cuál es la película De Disney favorita? La mía Pues muchas Te digo Aladín Porque es la primera Que se me ha mirado la cabeza Pero te mentiré Si no te digo que es otra ¿Habrá segunda temporada De Cuerpo de Elite? Te aseguro que no Porque nos hemos renovado Tienes un buen recuerdo De la fiesta Muy buen recuerdo Un gran recuerdo De mi primera película Como protagonista Y donde saqué Grandes Amigos Tiempo Lo has bordado Lo has bordado Está bien Está bien Bueno Han quedado unas cuantas A través de redes Vais a poder ver el vídeo Para próximos invitados También podéis lanzar Un montón de preguntas Yo creo que No he sido Christian Galvez Pero bueno No ha ido muy bien Ha sido rapidísimo Yo no sé cómo he respondido Pero bien Ha ido bien Me ha encantado Te lo juro que hayas venido Dar las gracias A Cinesa A Cinesa Sanadu también La sala Isense Una pasada ¿Esta es la sala esta? Sí Pues esta sala es brutal Yo quiero una así Para mi casa No sé si habéis grabado Quiero hacer muchas películas Ganar muchísimo dinero Y montarme esta sala En mi mansión En tu casa ¿Qué casa? Mansión En la mansión En la mansión Bueno ¿Te la has pasado bien? Me la he pasado genial De verdad Me he puesto fino a refrescos Palomitas Agüita Vamos Todo Tengo de todo Y peliculón Peliculón Que vaya toda la gente a verla Sí Bueno Muy bien Pues Pues espero que Después de ver Ha nacido una estrella Aquí haya nacido Un gran programa Como el de El de Encuentros Cinesa Muy bien Nos vemos a la siguiente Lógiculón Espero que Gracias por ver el video